Alguien que, por desgracia, no ha podido estar aquí en los escenarios por un problema médico, un problema de salud, por favor un fuerte aplauso para Charlie. Gran bajista de Asentia. Y Rafa también. Pues bien, este tema se va a llamar Dos Years. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.